Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Guillermo Porras, sacerdote del Arquidiocese Montevideo, Uruguay. La Iglesia nos invita a celebrar esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, meditando el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús, Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entró a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. La Palabra del Señor. Hoy, junto a toda la Iglesia, celebramos esta fiesta con un mensaje profundamente interpelador. Mirar la Cruz, la Cruz de Jesús. Es el lugar donde Él entregó la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. La Cruz, como nos enseñan muchas veces los padres de la Iglesia, encontramos ahí todo el compendio de las virtudes. Especialmente un amor hasta dar la vida, un amor hasta el final, hasta darlo todo. Él que ha dicho, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Quien quiera seguirme, que tome la Cruz y me siga. El mismo que lo dijo, el mismo da prueba de ese amor hasta el final, asumiendo todas las consecuencias de ser Redentor y Salvador. También en la Cruz encontramos ejemplo de perdón. Perdona a los enemigos, perdona a los que lo están crucificando, perdona al buen ladrón, te perdona a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Mirar la Cruz es encontrar la fuente del perdón, el mensaje de reconciliación para cada uno de nosotros. Y también hay un mensaje profundamente solidario. Jesús dice en la Cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De alguna manera el Señor quiere tocar, llegar, abrazar a aquel alejado, aquel sobrante, entre comillas, para el mundo de hoy. Quiere hacerse uno con aquellas personas más alejadas, más perdidas, más tristes, más deprimidas. Quiere experimentar de alguna manera lo que se siente estar de alguna manera lejos de Dios. Y también la Cruz es ejemplo de servicio. Un servicio hasta el final, no servirse a sí mismo, sino servir a los demás y estar pronto a dar la vida en cada momento. Por eso este diálogo que tiene con Nicodemo, un diálogo precioso, realmente lindísimo, que toma la iniciativa Nicodemo, va de noche. Y luego Jesús lo va llevando a Nicodemo, lo va conduciendo hasta la luz. Nicodemo que representa a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a cada uno. Y de tal manera representa a cada uno que luego desaparece de alguna manera Nicodemo. Y Jesús sigue su discurso haciendo invitación a todos nosotros a salir de las tinieblas y buscar la luz. Según el Señor, la luz que puede iluminar al mundo está en el crucificado. Ahí encontramos ese estímulo, esa esperanza. La vida puede cambiar, puede ser distinta con los ojos de Jesús crucificado. Y por eso, cuando miramos al Señor crucificado, a veces podemos acostumbrarnos, como nos ha pasado a todos desde pequeños, tal vez ya nos acostumbramos a ver la cruz por todos lados, y tal vez no aprendemos o nos cuesta mirar el rostro del crucificado con profunda fe, con profundo amor. Por eso, en esos brazos extendidos de Jesús, que ya no pueden abrazar a los niños, a los enfermos, esas manos clavadas, que ya no pueden acariciar a los demás, a los leprosos, que no pueden bendecir a los enfermos, ahí está Dios, ahí está Dios con sus brazos abiertos para vos, para mí, para acoger, para abrazar, para sostener nuestras pobres vidas, para nuestras vidas rotas, quebradas, por tantos sufrimientos, por tantos problemas. Por eso, mirar a Jesús crucificado es encontrarnos con el gran regalo de Dios para nosotros. Hoy la invitación, querido hermano, es abrir tu vida a este regalo de Dios. Dios, el crucificado es el resucitado, es aquel que ha vencido la muerte, y en él todos nuestros sufrimientos, nuestros insabores, nuestras depresiones, nuestras tinieblas, en el crucificado adquieren luz, profundidad, sentido, proyección. Te invito en este día, entonces, que lo miremos, miremos con fe a Jesús crucificado. Abrirle tu corazón, deja que la luz que irradia el crucificado llegue a todos los rincones de tu vida. Que la fuerza del crucificado nos aliente a transformar este mundo y acercarnos a tantos crucificados en este mundo de hoy, que ya no encuentran sentido, que viven deprimidos, tal vez que no tienen fe, tal vez que no encontraron a nadie que los levante, que los impulse, que les dé ánimo. ¿Cuánta gente vemos así, en tinieblas? Seguir a Jesús es ser, de alguna manera, portadores de esta luz profunda que nace del crucificado y nos orienta para toda la vida. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y hacer luz para los demás. ¿Quién diría que en la cruz está mi Salvador sufriendo por mí, sufriendo por mí? Aún en medio del dolor, me dice, tengo sed de ti, dame de beber, dame de beber. ¿Quién diría que en la cruz está mi Salvador, sufriendo por mí, sufriendo por mí? Su amor tan grande es más de lo que mis ojos pueden ver, tan grande que su vida dio, todo por mí, todo por mí, todo por mí, todo por mí. Aún sediento quiere saciarme, aún sufriendo quiere consolarme, aún muriendo me ama, él carga por mí esa cruz. Su amor tan grande es más de lo que mis ojos pueden ver, tan grande que su vida dio, todo por mí, todo por mí. Su amor tan grande es más de lo que mis ojos pueden ver, tan grande que su vida dio, todo por mí. Todo por mí, todo por mí, todo por mí, todo por mí. 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 Todo por mí. Gracias por ver el video